A menos de dos meses de su llegada a Bélgica, los fidget spinner se han convertido en un éxito de ventas en el país gracias a su bajo precio y tamaño compacto. La empresa Dreamland encargó inicialmente 300 piezas para cada una de sus 43 tiendas esparcidas en este país de poco más de 11 millones de habitantes. Desde la primera semana de mayo, cuando el juguete llegó a las estanterías. Dreamland ha vendido más de 90 mil piezas. En Bélgica, el spinner se encuentra en todo el comercio con precios que varían de 1.99 hasta 15 euros. Además, las muchas variaciones del juguete impulsan a los niños a coleccionarlo. Emily y Lola cuentan que todos sus amigos en la escuela tienen el juguete, que se ha convertido en el regalo preferido en las fiestas de cumpleaños. Para Dreamland, la fiebre del spinner indica en realidad el surgimiento de una nueva tendencia, la de juguetes compactos para ocupar las manos. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.